bueno que rápido les comento que para esta serie a ver que se quita la bueno bien rápido les comento que decidí meter animales a esta serie encontré más hierro y bueno para que vean encontré cuatro de oro nada de más gachos estoy seguro es rapidito este vídeo no quiero trazar mucho estoy viendo ya creen todos los árboles no todos ya creció este trigo y ya lo agarre es mi review y voy a meter dos animales de cada uno para no estar tan solo o bueno si no quiere que meta nada díganme y lo quito sale bueno pues lo voy a criar sale pues esto fue todo hasta luego